Seguir en la lucha contra el crimen organizado, esto es muy doloroso, muy duro. He conversado con el presidente Iván Duque por teléfono. Se comprometió conmigo para darnos todo nuestro apoyo, para resolver el caso, para buscar a los responsables. También he conversado con el gobierno americano con respecto a eso, quienes también a través de Colombia van a apoyar. Y bueno, ahora me voy a visitar a la Fiscalía General. Habló con Claudia. Hablé con Claudia. Hablé con Claudia.